Desde Esquerra Unida nos hubiera gustado que fuera otra la propuesta de resolución aprobada, pero hemos llegado a un consenso en aras de que esto pueda llegar realmente al Gobierno de la Nación y que por fin se pongan todos los medios necesarios para que las personas que están en petición de extradición por parte de la Interpol por fin puedan pasar a tomar declaración y por fin lleguemos a la verdad, a la justicia y la reparación del caso Couso. Para Esquerra Unida el punto número uno no debería decir que se lamenta el fallecimiento, sino que se condena. Y como entendemos que el punto número dos es el importante, en el que se insta al Gobierno de España para solicitar que dentro del respeto a la independencia del Poder Judicial se lleven a cabo todas las actuaciones pertinentes para poner a la disposición de la justicia a los responsables de la muerte y asesinato de José Couso, entendemos que ha valido la pena. Porque este no es solo el caso del crimen de guerra de un objetivo militar civil, objetivo militar que era la prensa libre. Y por eso esta causa es la causa de todas y todos los que creemos en un Estado de derecho democrático. Sino que es el caso del asesinato de un periodista español. Es el caso de uno de los millones de muertos y desaparecidos que provocan las malditas guerras y los miserables que las hacen. Y es también el ejemplo de la dignidad de una familia que no se rendirá jamás hasta que se consiga verdad, justicia y reparación, tan y como también lo hacen miles y miles de familias de desaparecidos en nuestro país, que esperan de la justicia argentina el fin de la impunidad, que nuestro Gobierno siga amparando para vergüenza de un Estado que se dice democrático ante la ONU. Por eso voy a hablar del puño y letra de la prima de José, Victoria Permuy, sobre la relación de los hechos que hacen que hoy aquí en este Parlamento alcemos la voz para reclamar al Gobierno verdadera colaboración, por fin, en el caso de José. El 8 de abril de 2003, fecha que nos quedará indefectiblemente impresa en la memoria, José Couso se encontraba grabando con su cámara la entrada de las tropas estadounidenses en Bagdad desde su habitación en la planta 15 del Hotel Palestina. Era el alojamiento de la prensa independiente internacional y sus coordenadas eran conocidas por el Ejército. No obstante, el disparo de un proyectil de alto explosivo de 120 milímetros desde un carro de combate estadounidense M1 Abrams sesgó su vida. Y este ataque no fue un daño colateral, como pretendían hacernos creer las versiones oficiales, sino una acción deliberada para disuadir a la prensa independiente. Hoy queremos recordar aquí, porque nos lo ha pedido expresamente la familia, que también hablemos de los otros dos periodistas asesinados aquel día, el ucraniano Taras Prostiuk y el jordano Tarek Ayub. Desde ese momento y durante diez largos años, la búsqueda de la verdad detrás del ataque del Hotel Palestina y la lucha por la justicia ha sido ardua, y en gran medida equiparable a la lucha de David contra Goliat. Se ha tenido que recorrer un camino plagado de vicisitudes, criticismos, intentos de entorpecer el proceso judicial y presiones desde la diplomacia estadounidense. Pero esta lucha, a pesar de todo, ha ido consiguiendo sus victorias. A pesar de todas las piedras encontradas en el camino, el caso de José Couso es la única causa abierta en el mundo contra tres militares estadounidenses, sobre quienes pesa una orden internacional de busca y captura. Desgraciadamente, supimos, a través de los cables de Wikileaks filtrados en 2010, que el entonces fiscal general del Estado, la vicepresidenta, ministros de Exteriores y Justicia y algunos jueces, se habían dedicado a entorpecer cualquier acción contundente a lo largo de la justicia para José. Sin embargo, la justicia española también cuenta con loables abogados y jueces, como el letrado Enrique Santiago y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, entre otros, que fue quien reabrió el caso y se desplazó en 2011 a Irak para realizar una inspección ocular en el Hotel Palestina. Pasaría a leerles algunos de los telegramas filtrados por Wikileaks que hacen que hoy, hoy aquí, sea tan importante que le exijamos al Gobierno que no entorpezca nunca más la investigación del caso Couso, porque dejan claro y ponen en evidencia la sumisión de nuestros poderes públicos a los intereses de Estados Unidos y el patriotismo de nuestros gobernantes y su defensa de la soberanía nacional, que queda en ridículo frente a la injerencia en nuestros asuntos de la potencia mundial hegemónica de Estados Unidos. Uno de esos telegramas, y leo solamente uno porque no me da tiempo a más, decía claramente en 21 de octubre de 2005, El embajador de Estados Unidos afirmaba «Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional». Esa afirmación la realiza el embajador tras haber hablado con la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con el entonces ministro de Justicia, Juan López Aguilar, y con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Telegrama número 43.323. Señorías, Olga Rodríguez, en el homenaje a José en Madrid, en el décimo aniversario ante la Embajada de Estados Unidos, dijo que nuestra democracia está cimentada sobre miles de fosas comunes. José todavía hoy es una de ellas. Seguiremos luchando para que deje de serlo, por la verdad, por la justicia y por la reparación. Gracias. Les Corts Valencianes muestran su condolencia y solidaridad a los familiares del reportero gráfico José Couso y lamentan su fallecimiento ocurrido en Irak el día 8 de abril de 2003. Dos, les Corts Valencianes acuerdan dirigirse al Gobierno de España a través del Consejo de la Generalitat para solicitar que dentro del respeto a la independencia del Poder Judicial se lleven a cabo todas las actuaciones pertinentes para poner a disposición de la justicia a los responsables de la muerte de José Couso Permuyn, firmado por los cuatro grupos parlamentarios. Señorías, pasamos a votación la enmienda transaccional. ¿Votos a favor? Gracias. Por unanimidad queda aprobada.